Va cerrando Orban, así la pelota de Arias Va sacando la pelota, la salida con Sigali Otra vez con Orban, ¿para cuánto tiene Donati? La idea Mariano es que llegue para el segundo partido, está haciendo doble turno de kinesiología El pelotazo largo de Arias Allí buscando Martínez Cuarta, Lisandro López que intentaba, viene para abajo, atención Con mucha velocidad Milton, atención por afuera Proto Aquí está Lucas, se viene River en el comienzo del partido Martínez, Arias, mandando la pelota al córner Muy buen ataque de River Su origen con un gran apoyo de Escoco, descargó hacia atrás, se liberó Rompió Palacios, muy buena conducción, apuntó a un defensor de Racing Ahí descargó Tiene espacio River, atención con Nacho Este es Escoco, va Escoco, va Fíjense, le falta el volante izquierdo en este caso Cardoso había quedado en el piso, entonces no cubrió bien los sectores Racing, River movió bien la pelota de Racing Buena peinada de Milton Casco, señoras y señores Se viene Martínez, se viene River Atención que va Martínez, va Martínez Qué buen centro atrás, ahí está Escoco, no pudo Líquido a Fernández Rápido Arias Señoras y señores River de contra, está afiladísimo Sí, sí, en dos toques lo puso ya A Martínez detrás del lateral a correr Y qué bien lo interpreta Porque él sabe que, primero que tenía un obstáculo delante Pero que el centro atrás duele Y tenía compañía River No pudo Pinola busca la soledad Viene el centro, primer palo La saca López Pinola Desvío, del único desvío en realidad Él se hace hacia atrás Salida Prato No tenía salida Se apura Arias Pre-corner para River Atención va Martínez Va, viene el centro La pelota la está buscando Nacho Y Coco Arias La embolsó Va sacando Arias Fuerte con la mano para Centurión Lo choca Va sacando con Fernández Aquí se viene Coco Sale Arias Ir Correctamente Aplaudió esa jugada a Gallardo Fue buena Ahí tiro de esquina Lo tendrá que hacer Martínez ¿Quién es Mati? ¿Quién es? ¿Zaracho? Sí Al centro va, viene el centro Ahí está saliendo Arias Los gritos eran de Arias Para Mati El pelotazo de Arias Buscándola Bou Gana bien Bou Tiene que meter la pelota para Palacios Se viene Palacios Cambio de frente Qué atento estuvo Soto Qué atento estuvo Soto Se filtraba por la derecha Nacho Fernández Diego Martínez Martínez Ahora Reprato Va sacando Arias Aquí está buscando el balón domingo Va a cerrar Sigali Qué suplente tiene Racing García Schlegel Marcelo Delantero A ver Pinola Si va para usted Veremos Atención Martínez Cuarta También Atención Se viene River Va Martínez Bien por Domínguez Pinola Allí está Arias Justamente la búsqueda con Paul Fernández Es esa Mejorar la tenencia de la pelota Va a sacar esa pelota Sigali La torre Perdón Mariano Pero marcó Otra jugada Así va Juanfer Cerrado Impresionante Nos mandaron las termas Uy un rebote para atrás Corre Prato Sale Arias Atento viene la arquera El envío largo que será de Armani 42 minutos de este segundo tiempo Largo pelotazo Sigali para atrás Cierra Lucas Orban La va a sacar el joven Arias Aquí está Sota Insistiendo